Bueno, mi nombre es David Barrero, nuestro aprendimiento es Gienti. Gienti es una marca para la comunidad LGBT que pretende ser un centro de apoyo para la comunidad y a la vez una guía para todo lo que es la comunidad LGBT en Colombia. Las expectativas son muchísimas, pero el apoyo de apps.co va a ser indispensable para todo lo que es el desarrollo del emprendimiento. Ellos van a dar el, según lo que hemos visto, nos van a ayudar muchísimo en lo que es cómo implementar el negocio, qué debemos hacer, qué tipos de clientes debemos transmitir y lo más importante es si la idea, si de verdad va a tener ventas o no va a tener ventas, si la idea va a funcionar o no va a funcionar. Nos van a decir con diferentes modelos de trabajo si realmente nuestro emprendimiento tiene una salida o no tiene una salida, que es lo más importante en estos momentos, si la idea realmente funciona o no funciona. La labor de emprendimiento es muy especial, teniendo en cuenta que solamente se están apoyando sino una idea, sino un gran grupo objetivo y que no solamente están apoyando una idea, sino que van a ayudar a que otras personas ingresen al proceso.